Que el perro es el mejor amigo del hombre a veces queda en duda, pero hoy queremos confirmarlo con una historia que habla de animales que son mucho más que mascotas. Son las piernas o los ojos de hombres, mujeres y niños que dependen de ellos casi por completo. La crónica es de Claudio Mardones. Historias de destinos frustrados, limitaciones físicas, discriminación y desesperanza. Que ese mejor amigo del hombre no habla, no critica y anula el orgullo. Una posibilidad de extender manos y pies, buscar afectos e independencia. Me costó acostumbrarme a que él durmiera aquí con nosotros en el dormitorio porque ronca mucho. Sería el único defecto reconocible. Dos años que es parte de esta familia, recién casados jóvenes y llenos de deseos futuros. Fue un piquero en el balneario del Quisco, el responsable de cambiar el curso de esta historia. En plena oscuridad, culpas y los porqué a mí, esta familia aceptó conocer las bondades de un perro de asistencia. Yo no tengo control de tronco, digamos, por mi discapacidad. De repente se me cae algo en el suelo y al inclinarme a buscarlo, lo más probable es que te mire en el suelo. Fascinado. Como mi hijo, como mi hermano chico, no sé. Es especial, hermano. Es único. Antes sentía como más oscuro, como que no estaba con nadie. Que tenía miedo como que también me podía aparecer alguien. Entonces, todo eso. Pero ahora ya no. Hace dos años perdió la vista. Solo tiene 10 y ha cargado con una paraplegia y una hidrocefalia. Puerta. Allá. Puerta. Josefina irrumpió en su vida dejando atrás depresiones y miedos. No se quedaba sola en ningún lado. Nada. Ni siquiera sentada en el sillón y que yo estuviera en la cocina. Nunca se pudo lograr eso y con Josefina sí. Su compañera, sus pies, sus manos, su continente. De a poco esta labradora Golden recogió cada una de las esperanzas perdidas de esta familia que fue ina. La Josefina no se burla de la escarle. Y yo siempre he dicho que los niños de repente son medio escuelos. Entonces yo a ella le enseño que su mejor amiga es la Josefina. Que es incondicional. Confiar lleva cuatro años entrenando perros de asistencia. El entrenamiento parte cuando cumplen un año de edad y dura de seis a ocho meses. De aquí a una vida de servicio. Veinticuatro horas de trabajo. Se abren puertas, cajones, se recogen muletas para seguir en pie. Solo hay 15 de estos perros en el país entrenados de esta forma. Pero el número va en aumento. Se entregan gratuitamente postulando a la Fundación Confiar. Y Master Dog nos alimenta de por vida. Un animal así cuesta ocho millones de pesos traído desde Estados Unidos. Pero los resultados no han sido exitosos. Plaki, por ejemplo, ya es una estrella de la televisión. Vamos. Tienen el mismo carácter. No les gusta la bulla. Duermen iguales. Se acomodan iguales. Entonces es como que cada día se parecen más. Sufren cuando están separadas. Camino al colegio Josefina es toda atención, ojos, oídos y olfato. Solo descansa en pequeños momentos. Yo primero hago las paredes y ya se están paseando, pero igual llega la mía después. Tratamos de hacer entender de mil maneras que había una ley, que estos perros no son considerados mascotas. Dijo que un pasajero podía demandar, siendo que... Y los pasajeros todos nos están apoyando. Desde Valparaíso y Quique en un camión y por la buena voluntad del conductor. Este joven perdió el bus solo por desconocimiento de la ley que obliga el acceso de este tipo de perros a todos los lugares públicos, incluyendo el transporte. Ahora demanda en mano y tarde la empresa pide disculpas. Lo mismo Arturo. Perdió el vuelo que lo llevaría a sus vacaciones también por desconocimiento legal. Su caso ya está en tribunales. Perros tan preparados que hasta sus necesidades básicas son capaces de controlar. Puntual. Ocho de la mañana Manu comienza su trabajo. Juan ya computador en mano, también inicia el suyo. Él está reconocido municipalmente como un funcionario más de la municipalidad, no solamente de la oficina. No es de planta ni contrata, pero es un funcionario más. Pero sí, es un compañero más. Y se echa de menos, se echa mucho de menos cuando Juan no lo trae. Lo que logramos con un perro es que las personas con discapacidad sientan que lo están haciendo ellos, porque realmente los perros son una extensión de su cuerpo, es parte de ellos. Extender manos y pies. Extendernos también como seres sociales tolerantes al errante destino humano. Cuatro patas en el suelo, los pies bien puestos en confianza. El amigo, el compañero, el confidente. Aquel que no tiene palabras, ni siquiera para definir sus bondades. ¡Vamos! 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 Gracias.